Somos aquí en la García Salinas, donde reportan un choque, por ahí hay un poste gladiado. Hi, ¿qué dice? ¿Están energizados? Si, si, de una por otra transformador. ¿Y qué pasó? ¿Chocaron? Sí, sí, ya está allá. ¿Cómo puedo pasar como ahí al poste? Pregúntele a los compañeros, si están ahí los cables, en cuenta que están echando chispas a cerrar aquí. ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde hay que estar? Pero pues ellos, ¿qué van a hacer? No, 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 no. No, 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 no. Estamos aquí en la García Salinas, donde un H&N se impacta contra un poste. El H&N de color negro, Sexto, se impacta de ahí contra ese poste. Veamos que tiene un transformador. Es una camioneta Chevrolet negra Una Chevrolet de modelo reciente Con placas del Estado Le dio un buen golpe al poste No tiene mucho daño la camioneta Esta es una El daño lo tiene el poste